Buuuu, buenas a todos, soy Arti y hoy estoy aquí con mi vaca, no hombre no, hoy estoy aquí para enseñaros un hotel que es que de verdad es de enfermos, esto es de locos, yo no sé como hay gente que llega a construir estas cosas, es realmente impresionante por favor, atentos, que se viene eh, le doy el F5 para giga, una, dos, pam, aquí lo tenéis, os aviso, esta es la peor parte del hotel, estáis viendo la peor cara y lo hago a posta porque es que quiero reservar lo mejor para un poquito más adelante y es que esta construcción es genial, es que no sé, no tengo palabras yo para definir esto, la verdad es que es una maldita pasada, ya estáis viendo esto es la entrada, tenemos aquí una fuente gigantesca, estas palmeras por aquí, tenemos esta especie de porches justo por la entrada, súper bien hecho, e incluso tenemos en la parte superior el logo del hotel, ahí colgado en un cartel luminoso, impresionante, ya veis la magnitud de lo que vamos a ver hoy, la cantidad de habitaciones que tiene esto y todo, todo, todo amueblado en interiores, vamos a entrar por la puerta giratoria, voy a tener que romper esto porque no sé por qué no está abierto, ah, mira por aquí sí, bueno, eso debía ser que gira hacia un lado y he entrado por el que no toca, bueno, tenemos nada más empezar, como es obvio, la zona de recepción, la verdad bastante, bastante grande el recibidor de este hotel, aquí tenemos pues el mostrador donde tendríamos aquí a la gente pues pidiéndonos nuestros datos para la reserva, todo el tema, si continuamos por aquí por la izquierda tenemos el casino, como veis, aquí está escrito, la verdad que es un hotel de estos en plan grande, tamaño Las Vegas, bastante brutal, tenemos por aquí la zona de intercambio de fichas y todo esto, las mil millones de máquinas, que la verdad no sé si esto está hecho para verse en el default y por eso mismo sale café y labios y cosas porque es el texture pack del Flows, ya sabéis cómo va, las mesas de blackjack, de ruletas, de cartas, de todo lo que pueda haber aquí para jugar en un casino, la zona de bar con los taburetes para sentarnos y si subimos por aquí en las escaleras tenemos otra zona más de mesas, bastante impresionante, otra vez el bar y aquí una mesa un poquito más grande y bueno pues como aquí lo veis esta vendría a ser como la parte yo creo como de torneos, si se hacen ese tipo de cosas, la verdad que no he estado nunca en un casino de verdad así que no sé si se hacen pues cosas así, pero imagino que esta sería la mesa de la gente que sabe, la gente que controla realmente y que se juega mucha pasta así que bueno, vamos a bajar por aquí, ya hemos visto la parte del casino, la verdad no quiero tampoco ir demasiado lento porque hay muchas cosas por ver y no podemos entretenernos en nada durante demasiado tiempo, si continuamos por aquí por el lado del casino, como veis tenemos toda esta zona decorada con plantas, con unas peceras gigantescas volvemos a lo mismo que el parque de atracciones de ayer, es que no hay peces, entonces se queda esto un poquito vacío, pero bueno, imaginamos que hay ¿no? tenemos por aquí una zona gigantesca, esto sería como la sala de reuniones, creo yo, vaya, no sé si lo sabéis pero en muchos hoteles hay como una especie de salas así muy muy grandes y vacías que básicamente es por si quieres organizar un evento o cualquier cosa o tienes una reunión de empresa muy importante, puedes alquilarlas y luego tú aquí te traes lo que quieras las mesas, las sillas, puedes pedir catering, como te dé la gana, entonces siempre suele haber como una cosa así para hacer pues lo típico, el discurso y todo el tema la verdad muy bien pensado y me ha gustado pues el aspecto de que esté pues la entrada distinta aquí porque si tiene que venir alguien famoso ¿no? a dar la charla y tal, no se tiene que mezclar digamos, no tiene que pasar por en medio de toda la gente que hay en el público y así si es alguien muy importante pues no tenemos problemas como veis la entrada secretilla está aquí detrás de las escaleras, los tíos se lo saben bien esto, justo al lado del casino esto como veis no sé si os fijáis serían las escaleras mecánicas ¿de acuerdo? es algo un poquito complicado yo creo de pensar en plan que puede ser pero teniendo en cuenta que aquí tenemos unas escaleras grandes y estas como veis esto es gris como las escaleras mecánicas y lo del lado es como negro con el cristal yo creo que esto es como el reposamanos ese que sube ¿sabes? yo creo que más o menos vendría a ser eso aquí tenemos zona de comer imagino yo, bastante brutal todo esto ya veis que realmente el detalle no es gran cosa en el interior, o sea está bien construido pero tampoco es que sea en plan el interior perfecto en estas zonas porque son cosas enormes es una sala gigantesca y por supuesto pues no puedes estar construyendo aquí mil millones de cosas distintas si continuamos por aquí tenemos la cocina como veis simplemente pues con los extractores tenemos por aquí un montonazo de mesas con los grifos que deberían de estar hacia abajo yo supongo que esto es por el cambio de versión de minecraft unos cuantos hornos la verdad bastante impresionante el tamaño de esto como voy diciendo y es que aún no hemos ido a lo mejor tenemos por aquí un pasillo que como veis ya estamos viendo la parte que para mi es la más impresionante de este mapa la zona del exterior, la zona de la piscina si continuamos por aquí todo esto es como la parte interior ¿vale? de trabajadores como veis tenemos aquí la zona de seguridad con todas las cámaras de vigilancia para estar por aquí los ordenadores, en fin, para controlarlo todo, bastante brutal a mi es que me encantan estas cosas, como cuidan estos detalles ¿no? mira aquí tenemos el ascensor, no me voy a tirar porque no quiero morir ¿sabes? pero estoy bien creativo aquí tenemos otra zonita así para estar por aquí básicamente tenemos un televisor y aquí dos sillas esto sería como una zona supongo para reunirse con el director o con el jefe de marketing cualquier cosa del estilo así como veis con vistas a la entrada la verdad está muy muy cuidado y tenemos millones de salas es que es impresionante, aquí tenemos otra sala de reuniones aquí tenemos otra sala de reuniones un montonazo de salas que tenemos si continuamos por aquí imagino que esto sería otro ascensor efectivamente continuaremos por esta zona porque ya me gustaría salir de aquí a ver, que es que tampoco quiero enseñaroslo todo 100% porque quiero que pues vosotros vengáis a investigar también ya sabéis que os dejaré el mapa en la descripción y así podréis entrar a verlo todo aquí como veis tenemos zona de gimnasio ¿vale? con todo de sacos para... ¡Hala, hala! soy demasiado fuerte tío, no controlo la zona de las pesas, imagino que sería eso tenemos aquí unos cuantos bancos las máquinas, bastante bastante guay las barras, bueno, todo lo que vendría a ser el gimnasio del hotel ¿no? con aquí pues esto que imagino que sería zona de cambiarse o incluso podría llegar a ser una zona así en plan de lucha ¿no? para mantener como... el suelo blandito con la lana si continuamos por aquí nos encontramos otra salita más que básicamente son las escaleras por si no quieres subir y bajar por los ascensores y aquí tenemos los baños esto sí tenemos aquí el de mujeres tenemos duchas vale, y no hay retrete no... es simplemente duchas y para lavarse las manos y en el de hombres a ver que nos encontramos efectivamente lo mismo exactamente igual hubiera estado bien aquí un pequeño cambio pero bueno, no pasa nada continuaremos por aquí bajamos las escaleras que quiero ya enseñaros la parte de fuera como veis aquí tenemos pues más zonas así en plan de... de sala de estar con un televisor todo el tema pero bueno, no nos vamos a parar por aquí porque es que realmente quiero enseñaros ya o sea, os lo quiero enseñar ahora mismo la parte de fuera si consigo salir que no me acuerdo por dónde era aquí tenemos otra salita ¡ah, mira! bueno, esto no lo había visto no había llegado hasta aquí madre mía la piscina interior ¿lo veis, no? impresionante y con las shaders ya ni os cuento esto verdaderamente es genial una pasada tenemos además por aquí no sé si lo veis las escaleras para subir cuando estás aquí pues nadando en el agua y quieres salirte pues te vienes hasta aquí y puedes salir y tenemos incluso unos trampolines de distintas alturas mirad, aquí tenemos el bajito y aquí tenemos el alto bueno, 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 bueno a la altura de las lámparas, ¿eh? venga, piscina interior para adentro ¡uh! genial, tío me encanta es que me encanta cuando hacen estos detalles en plan tenemos la piscina exterior pero ¿por qué no hacer una interior también? ah, y aquí tenemos el acceso al gimnasio claro, tiene lógica a ver, quiero salir quiero salir mira, por aquí, por aquí por aquí puedo salir, por fin fijaos me diréis que esto no es genial me diréis que esto no es impresionante es brutal es que el hotel este desde la zona del patio es no sé es que no tengo palabras es que me encanta cómo está construido todo esto tenemos aquí una zona en plan para tomar algo en plan bar aquí en el exterior tenemos la piscina del exterior también aquí no tendremos trampolines en plan tan tan altos ¿vale? simplemente pues tenemos digamos tirarnos desde el borde y como veis tienen este tipo de de zonas para sacar el agua no sé si lo habéis visto yo pero he estado en hoteles que tienen este sistema y me ha gustado verlo por aquí recreado y en esta como os decía pues de trampolín solo podemos tirarnos desde el borde pero aquí tenemos un tobogán que flipas es que es impresionante este tobogán tenemos aquí lo típico ¿vale? que hacen en plan en las escaleras de los edificios muy altos que les ponen como estas cosas alrededor para que no te caigas o lo que sea y como veis subimos hasta aquí y tenemos un tobogán de agua es bestial es que me encanta como hacen estos detalles estas cositas como veis también en el centro de la piscina tenemos el logo del hotel que lo tenemos también ahí arriba bastante impresionante todo el exterior es que me encanta con esta super piscina bueno en realidad son tres piscinas pero digamos que sería la piscina exterior con todas estas tumbonas parasoles todo lo que queramos tenemos incluso aquí pues estas zonas que pues podemos estar aquí para ir al baño sin tener que entrar cebrito ¿qué haces aquí? esto no lo habrán limpiado y se nos vienen los cerditos cosas que pasan gajes del oficio y luego ya os lo voy a enseñar así en plan rápido porque tampoco quiero digamos robaros mucho tiempo ¿vale? pero es que las habitaciones las habitaciones son una pasada fijaos cada habitación tiene una piscina individual en la terraza decidme que esto no es nivel de vida vamos impresionante y como veis aquí han utilizado un bug para colocar unas puertas ¿vale? que básicamente es para que se vea solo puertas de abajo pero bueno son cosas que pasan ¿vale? y en esta versión como creo que ya no ya no existe este bug o al menos me parece que no funciona un poquito raro lo de abrirlas ¿vale? pero bueno no os preocupéis tenemos aquí el televisor tenemos un sofá ah no esto sofá ¿qué digo? el sofá está allí esto es lo de la cocina pero no entiendo por qué han puesto esto de aquí hola y esto puerto ah vale de la nevera que me la he cargado bueno ha sido quitar esto y se ha ido no sé por qué bueno tenemos aquí la cocina como veis la cama para tumbarnos aquí con vistas al mar bastante impresionante tenemos aquí hola se habrán bugueado todas las puertas se habrán bugueado esto eran unos armarios tenemos aquí otra cama con otro televisor también con vistas a la terraza y al mar bastante bestial lástima de que al ser de una versión antigua se rompan las puertas y no se coloquen bien la verdad es que es una lástima sí pero bueno son cosas que hay no podemos hacerle mucho y como veis aquí tenemos el baño nada a destacar en el baño y por aquí tenemos ya el resto de habitaciones como podéis ver son todas exactamente iguales vale no se van a matar hacer una habitación distinta por cada una porque es que como podéis ver hay habitaciones y habitaciones y habitaciones y habitaciones y habitaciones y bueno mil millones de habitaciones como veis todas prácticamente idénticas ha cambiado un poquito el color de las camas y tal vamos a entrar a esta rompiéndose el cristal para no tener que entrar por el interior esta como veis básicamente tiene aquí unas sillas justo al lado de la ventana estas como no dan digamos a la parte del patio interior no tienen terraza pero igualmente son bastante guays tienen aquí pues el baño idéntico que el otro tenemos aquí una cocinilla un poquito más pequeña y la cama la verdad es que son una pasada todas estas habitaciones es muy muy guay a mi es que me ha encantado este hotel me ha parecido impresionante y para estar hecho hace tres años de verdad es brutal es que no lo entiendo yo como alguien podía hacer esto hace tanto tiempo con los pocos materiales que había de construcción porque es que había muy pocas cosas que ahora están tenemos por aquí en el techo ya para finalizar con la visualización de este mapa tenemos el helipuerto bastante guay para un hotel así digamos potente de gente que tiene que tiene dinero que controla pues está bastante bien tenemos por aquí las escaleras y queremos bajar también las habitaciones pero tampoco nada más son las que hemos entrado antes no sé si os acordáis básicamente por aquí por el alrededor del hotel y si continuamos por aquí tenemos las habitaciones ya en plan grandes 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 con terrazas gigantescas que básicamente son hola 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 que hago bueno son como las anteriores como las que hemos visto pero con la terraza mucho más grande el resto es exactamente idéntico como podéis ver no tienen ninguna diferenciación tenemos el baño tenemos aquí pues la zona de los pasillos no tiene mucho más que ver y es que realmente el trabajazo de construir todo esto de verdad es que no os podéis imaginar cuánto trabajo hay aquí incluso haciéndolo con WorldEdit yo que a veces pues he construido utilizando WorldEdit en servidores y tal construir una cosa de esta magnitud es realmente difícil y con este detalle de tener todas las habitaciones amuebladas aunque sean amuebladas de la misma forma sigue siendo una barbaridad es que es impresionante es que lo veis lo veis como todas estas habitaciones cuántas puede haber aquí que alguien lo calcule porque es que es brutal hay muchísimas y ya como os digo no tenemos mucho más que ver no quiero tampoco enseñaros el 100% del hotel porque así también tenéis algunas sorpresillas algunos secretillos para ver vosotros y nada vamos a despedirlo aquí desde la silla del socorrista porque yo no soy socorrista pero sé nadar así que bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy recuerda darle a me gusta suscribirse si no lo estás y compartirlo con tus amigos esto ha sido Articraft y nos volveremos a ver antes de lo que crees ¡Gracias!